Lleva el Mariano, Mariano Vignoli, arrancó el hombre de Uruguay, medio entretenido el pito, arrancó el papá de los malos, se dio cuenta, lo arrochó, lo convidó, el mundo de Uruguay, medio locales, que no lo querían, que no lo querían. Lleva el Mariano, Mariano Vignoli, Mariano Vignoli, de la página de Uruguay, el infierno, sí, el pico de Luciano Simón, cayó el telón de quienes habla, Capio lo lleva el mate, o uno con los amores, el encinazo de improvisar. Sí, señores, los acompaño, el agua está calentita, también unas cortas fritas en la tarde, lo convido, por el caucho, me torran ellos, amigazo, amigo mío. Yo me voy a Uruguay, donde mi verso se le va, recobando a aquel cliente que se llamaba, los pueblos. Salud Quiriente, Capital Federal, Borrego, señores, lo tenemos trabajando en la red de Quirina, puestos para adelante, aquí en el arrochó, tiempo, tiempo, tiempo. En Alpego, Borrego, Capital Federal, perdón, Samuel, en la cantorera de Daniel Palo, número 2, ¿qué acompaña ahora? Bueno, amigo, desde ya, la guitarra soñadora, con una voz valladora que va siguiendo al compás. Yo le digo desde acá, Capital Federal me dijo, y al palenque me dijo, estimado por Robes, hace señal que apacá, que está listo el señor. Señoras y señores, llegas y mi copia, ya me sé, vamos Julián Boleto de San Luis, vamos Julián Boleto de Naranjo, nada menos. Despejo el olivo, bienvenido, despejo el olivo, batallino. Hoy nos vamos al palenque, como tres señoras y señores, esta mañana nos encontramos tomando un café con la colega Rodrí. Y hablaba de tantas cosas, hablaba de la provincia de San Luis, hablaba de las generaciones que vienen, donde hoy hay una chiquilinada montando los peticios que mañana van a empezar a debutar. Los tenemos Julián Boleto, coordinador de la fiesta de la Siluena, en Bowen. Hoy nos tenemos defendiendo, defendiendo la zona de mi madre, zona puntana. No quiero darle al paladón para dejarlos cortados tampoco, para cortar de la inspiración. Si hay tiempo, me levantó el de veinte señores. Ahí nos digo Julián Boleto, la cantidad de pies del lodo, tiene lo que estabilidad, que garrón es el que pierde Julián, cuantos cantos con el de los peticios. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Aplausos en ama! ¡Muy a 40 señores! Por esa tierra tontana, donde su madre nació, por eso le canto yo con la guitarra paisana. De esta forma señalaba mi buen amigo Daniel, yo me voy de telas de aquel, como del rastro de Moneto, y voy buscando conceptos de la tierra de un rango. ¡Muchísima gracia a la gente de los amantes con el regalo! ¡Señores y señores, me voy a entrar a ver lo mismo con los de Samuel de Asilazos para allá! En Santa Rosa de Llano, una vez con una misma ficha de Oliveira, ¡Esto es un lugar! ¡Esto es un hilo de fiel del lodo, de San Juan y lo bajó! Yo me voy para esos pagos, Tucumán que me decía esto de Jesús María, y cantarles un arango, anduve del pago en pago, mi canto se lo reflejo, no quiero irme tan lejos, por esos pagos se van, tierra grande, Tucumán, llegando hasta Tafibia. Señoras y señores, se llama Fieles Rocha, de Brasil en el Pelicón, con los calitos reyes, hoy me hablaba de los primeros hombres que llegaban al festival, allá anda la bota de Pote, el querido compañero que anda su sobrina, Samuel, el querido Hernando González, de La Plata que murió mucho tiempo como montador y como delegado, hoy la sobrina visitó, la casora del festival, había lágrimas en los ojos de él acompañado, y qué cosa linda que sustituyó en el recuerdo, que estén con nosotros, Samuel. Cada recuerdo del alma, alimenta al cristiano, un andreto soberano, como viviendo la calma, hay que cantar con el alma, poniendo los recimales, cosas lindas que se valen, con amor y con respeto, de una hija y de un nieto, de aquel paisano bolsa. Señoras y señores, que voy a tardar después, palenque número uno, Gabriel Sánchez, palenque número dos, está el racinero, palenque número tres, se prepara el cine Gómez, hoy tenemos el festival de Jesús María en la segunda jornada. Se ha comentado, se ha comentado, se ha comentado los hermanos Carrúa, y hoy comentando los hermanos Carrúa, quien trajo las primeras escuelas a mi Argentina, se habla de 1948, con Roberto Sonsa, y los pago nada menos de Soriano, llegó a la provincia de Buenos Aires, dijo, puede contar con la larga si usted quiere, y le dijo, y Mael Santamaría, y habría que probar, y hoy está incorporado las escuelas Lirera, mi querido compañero. Es verdad de todo, aquí yo, Sonsa, digo, es un uruguayo, que si a toque y huevo largo, va a metear un caballo, una campana me anuncia, y una forma en especial, que me voy hasta el palenque, que hay tiempo para soltar. Bueno, Daniel, camarada, mi verso se lo desanto, mientras conciente gritarla, acompañan su regalo. Señoras y señores, nacido en Macaría, Brasil, Tierra, Rocha, señores, palenque número 2, en Adameo, en el pericol, montado en un soberbio, los 1, casado de 4, Julio Salud, señor Rosario, corazón con García. ¡Arranco, vamos, brasileros! ¡Vamos a quinatear a ustedes! ¡Miren los que garrones! ¡Qué estabilidad! ¡Hace una mirada! ¡Ahí lo tenemos! ¡Qué bueno, bueno! ¡Aplaudimos estos brasileros, que no se cae! ¡No se cae, no se cae el paladón! ¡Han dejado bien presente su operativo y su tierra, como llego a Panaguerra, donde mi canto se tendre! ¡Dame por ahí, cuando siempre llegaré con un perfil! ¡Mi canto, payado, río, de esta tierra de gaucha mía! ¡Desde aquí, Jesús María! ¡Hasta la invitación! ¡Vamos! 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 ¡Señores, niñores, niñores, los veo al hijo de Carlitos Vila, padinando, me voy en la emoción, los años de Carlitos López Pérez! También, de Carlos Sandoño Sisterna, del 1 Sisterna, padiadores jóvenes, de audicio, con el palenque 1, voy a 3, como digan los que van a faltarse de campo. En el 1 va a Santa Fe y en el 3 va a la Pampa. ¡Señores, voy a 3! ¡Voy a 3! ¡Se llama Alcide Gómez! ¡Bienvenido! ¡La gente de la Maruja y a los compañeros que hicieron a la cabalgata por allá, en los pagos de Chimibuea! ¡Bienvenido, compañeros! ¡Señores, Alcide Gómez! ¡La Pampa y la Reina! ¡Ata, con señores! ¡Mirá! ¡La Torrina! ¡Dime con el pelo! ¡Un abrazo! ¡No les puedes a la roja! ¡No se van a curar el tiempo, tiempo! ¡Alcide Gómez! ¡Abole Garcilaso! ¡Abole Garcilaso! ¡Cuántos paisanos de la Pampa! ¡Y de mencionar los quiero! ¡Con el basto, con el cuero, con elegancia montada! ¡Y ante esos tiempos llegaba, y un verso dejar quisiera! ¡De esta forma, a mi manera, cerca ya de Vitorica, está la historia carlérnica al Rosario Balmaceda! ¡Vamos, Gabriel Sánchez! ¡Vamos, Gabriel Sánchez! ¡Se veía que el niño del cuero, el señor de Alazar, lo va a estar acá, no! ¡Es tío del López Caballos con muchos valores! ¡Es tío del López Caballos con muchos valores! ¡Es tío del López Caballos! 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 ¡Vamos, Gabriel Sánchez! ¡Para el López Caballos de Santa Fe! ¡Tirán a un poncho que voy peleando! ¡Un refrán y un camarada! ¡Son cosas de ginequeadas mientras yo los voy floreando! ¡Y de esta forma, se mando! ¡Un canto le dejaré! ¡De esta forma, le diré! ¡En la monta camarada! ¡Muy linda la ginequeada! ¡De nombre de Santa Fe! ¡Señoras y señores, el poncho! ¡En los cielos siglos que se acordaron que pasó el tiempo aquel, otra vez está conmigo! ¡Sos mi hermano y sos mi amigo y sos mi compañero fiel! ¡Y estando siempre con ella, no hay pena que me ataladre! ¡Y en el momento recuadre, cuando me siento rechoncho, cada vez que beso al poncho, yo me acuerdo de mi padre! ¡Lindos recuerdos mi amigo, hablando de cosas curiosas, no de las décimas cosas, un canto así, decidido! ¡Y por eso que le digo, y esta es la gran verdad, el que abriga os digo más, un canto gaucho de choncho, pienso que el mejor poncho, el que abriga la vista! ¡Yo lo conocí de morir, señores! ¡La silla de la suda de la venta de Sachi Puebla, Rigo Ceballo, es el hijo de Marcelo Alonso, amo Pancho Cudavillo, vamos para el hijo viejo mamá, le ha tocado la nación, de la familia de Daño! ¡Está el cordobés que clasificara el 15! ¡Estuvimos con usted, en el Prunia, se acuerda, palador, linda fiesta, linda final! ¡Tengo recuerdos latentes de la final cordonesa, donde mostró la despreza y lo aplaudió tanta gente! ¡Vaya un verso de repente, desde aquí se lo repito! ¡Ay, lo tenés jovencito, y un verso gaucho de coro! ¡Del mano de agua de oro, ay, lo tenés a perdir! ¡Su papá es tuve, Jesús María, Marcelo Alonso, señor El Pedro, y con la vela, vela, la fiesta y lomo! ¡Pecho para adelante, piso en el juárez, lo desacomodó y lo bajó! ¡Y aquí por eso que le dices el aplauso, una recompensa de quien era! ¡Otra brindadora, quiere decirlo! ¡No importa, mi camarada, cuánto se pierde o se gana, o se ha quedado con ganas en esta tierra paisana! ¡Esta guitarra lo hilvana, poniéndola en pasadores! ¡Y usted como regator y como cordobés le dejo, al ver un auto palco de asiento, la paz! ¡Señoras y señores, voy al palenque número 3! Correntino, con el pañuelo de gaucho, directo de Estado de Saino, usted con la vela alza de empagar, un aplauso para el correntino, Horacio Barrín. ¡Voy a llegar a corriente, por sauce yo cruzaré, o por esquina del negro, a la gente, al ver un hombre valiente, eso se lo digo aquí, siempre me pone feliz, y ahí lo tengo bien sorprendente, cuando yo nombro a corriente, ya está muy destacó ahí. Tenemos, señores, la gente de Yucola, atrás de nosotros, señoras y señores, ahí está la vida, tenemos la gatiadeta, se enojó, ahí pegó una zambulcida, la caracoleada, ¡ay, ay, ay! Me gusta esta cabona, pero también, digo, fuerte aplauso para el quinete, el hombre del tierra, el pueblo, Horacio, querido, valiente, vamos. Bueno, fue irnos por acá, lejos del pago paisano, pero hay un golpe de mano, el que te va a levantar, que lindo poder llevar, recuerdo de aquellos días, que te llena de alegría, cuando suenan los cordajes, de las noches del coraje, que pobre Jesús María. Le decido a cada vez que tengo una sorpresa, dice que con 30 años de aporte podría estar jubilado, tantas cosas han pasado observando este deporte, reintiendo que no se corte, golpea alguna boleada, como aquella campeleada donde el público aplaudía, yo conozco a Jesús María, su portón es guileteada. Recuerdo, recuerdo de los principiantes, por aquel año 90, y me tuvieron en cuenta, para echarles para adelante. Había un alto para adelante donde la gente escuchaba, tímida voz, que temblaba o tal vez o presencia, que estando en Jesús María, echando suerte, gritaba. Soñé, soñé con mis hermanos, quedarme en este país, mi madre de Sanitro, mi padre italiano. La vida de los paisanos me andó como sus usanzas, por el tuve y la confianza. Aqueste golpe de día, estando en Jesús María, veo, veo que la vida avanza. Nos queda de gole blanco para página de historia, ídolo de mi memoria, Aristegui del Chahuaco. La verdad, para ser franco, golpea mi corazón. Yo sentí de ver la emoción que el alma me llenaría al darme Jesús María, desde un hijo campeón. Pero a veces, los guiletes que han sido conmigo tan compañeros, igual que los tropilleros amigos y conocidos, aquellos que ya han partido gente de la comisión, pueda que la transmisión en mi palabra algún día, te entregue Jesús María del plazo de tradición. Llegamos al festival con caballo del abuelo, otra compadrida que es anhelo, me quedé en este sitial. Fuera de lo comercial, me quedé por sin sacate. Salve, 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 salve. El campeón de Jesús María del paladón. Voy a cantarte el campeón que tiene este festival, sobre el lomo de un marual, sobre la condición. Yo pongo en esta expresión, valor de nuestras glorias, que está lleno de victoria, de galardones, diría. El campeón de Jesús María, hoy cantas y cinturón. Bueno, mi hermano, aquí estoy, de palo a palo observando, y un relato voy dejando, en la noche de este día. Vamos a leer su relato, y observa Jesús. Señores, señores, Marfranco, lo tenemos trabajando de Santa Cruz, gracias, defiende el lomo. Paso para el anabisco, lo viene el toro, lo viene el toro, lo viene el toro, tiempo, tiempo. Aplaudirlo, y se llama Oscar Franco, de Santa Cruz, el Matucho, de Marcelo, mi amigo Martínenco. Por Marcelo Martínenco, un canto gaucho y bien ducho, y al reservado en la tuyo, no quiero yo irme rengo. Siempre un canto gaucho tengo, de una forma de expresarme, y ustedes van relatar de cosas gauchas, mi vida, a tanto de Jesús María, que el agusto de su vida. Por Marcelo Martínenco, que su padre ha sido muy amigo de mi abuelo, en los pagos allá de Trunia, por los clientes que han sido conmigo, tan compañeros, igual que los tropeñeros, amigos y conocidos. Por aquellos que han partido gente de la comisión, pues que la tradición, mis palabras, algún día te entreguen a su María, me estás en la televisión. Marcelo Martínenco, llegamos a mi festival con caballo del abuelo, para compartir el anhelo de querer este sitial. Fuera de los comerciales, que es por si sacaste, si andás cerquita, arrimaste, mi cosa, mi casa, espuna, no mía, te encuentro, Jesús María, al compartir un buen más que Chávez Aguiles, por los 30 años, de Danielito Pasi. El chaco de hoy yo traigo, su tenés historia, muerta de mis pagos, y allá es mi historia, pero me doy al palo, y un verso tengo, vamos de nuevo, señores, señores, señores de Santiago del Estero, miran que a la Siva y la Costa, nos tenemos trabajando de pie, el número de la Sala, más bueno, más similero, más que una, ¡bien, es que bueno, bueno, bueno! Echa la Sala, variadores, y usted los conoce, tequila este fallador. Es va, que es camarada, y es parte escandero, de Santiago de México, héroe costero, pero tengo otro verso, que andas mandando, pa' dejarme a los criollos apadrinando, que apadriné mi canto, mi verso en el está, de la prima, la sexta, ahí están mis puertas, al enje de la vida, y un verso moto, me voy con esta copla, con el comienzo, señores, señores, miran como es la vida, dos saludos de la caballada, los peganos, el mauro fácil, el palo dos, el hijo de mi amigo, los milleros costa, y el enorme alborno, alborno el nacido del Carmen, Cucuy, allá, donde está un paraje, de Jorge Caprú, le vamos, Danielito Viejo, que tu padre te mira, ganó, en San Juan de Santa Lucía, nos tenemos Daniel Costa, señores, con el son para adelante, y nos bajó, aplausos, al San Juanino, vámonos más, le canto al San Juanino, por el que ha montado, y el ojo la felegaria, caucho, paisano, yo le entrego la cosa, yo estaba por acá, el hombre que es de Roja, es Nicolás, en cualquier momento, llegaron a pelear a todos, y que ha sido de Chaco, señores, y se hablaron, de Pepeco, la lima, y lo salió, tiene una característica, muy particular, en la pampa, y la querido, votando la disparada, pero, como el terror, ahora, como la caja, lo bajó, lo bajó, lo bajó, lo bajó fuerte, el aplauso, para el largo, señores, Trista García, Nicolás, bienvenido, compañero de Roja, provincia de Buenos Aires, el pañadero oficial, de Jesús María, al buen amigo García, el mozo que ha jineteado, y sobre el reservado, ha mostrado su vaquilla, todo esto es Jesús María, Daniel, fácil animador, y este canto, sí señor, que brota dentro del alma, mientras el pueblo le da palmas, al muchacho montado, señoras y señores, año cero, en la naturaleza, le dan siete colores, bienvenido a Chocero, bienvenido a Puri, por este lugar de Güemes, con este señor Chocero, con el recorrido, donde se hizo la final, para el 25 de Cerquita del Carmen, donde naciera, Jorge Caprune, ahí ganó, el aburrón, este amigo, al uno, buen grupo, y hoy se le siente en pelo, se llama Juacito, el Nibus para nosotros, el Nibus aburrón, nada menos, en la chanqueta, de Rubén Tolosa, tengo tiempo para usted, vamos nomás y señores, el palo uno acaricia, mientras que la firma auspicia, la que se llama, Bancor, acroce en el palo dos, presente señor, le digo, y además con gran abrigo, el banco, Marco Parcero, en el palo tres, yo quiero decirle que está testigo, señor, amigo señores, no podemos todavía, pero con el colón, palabra, yo te lo disparo, con el poteta, cabrón Cugenio, cabrón Cugenio, ganó señoras y señores, cuna de la llama, instrumento de viento, y un perrito con Benicio, bienvenido Benicio, a este festival, en su manera, Jujuy tiene una guitarra, un instrumento de viento, y tiene aquel carnaval, repleto de sentimiento, Jujuy tiene su paisaje, como también su folclore, como también su folclore, si me llego por Tumbaya, o el cerro Siete Colores, si por Mamarca me invita, para mirar su ilusión, o en volcán con los ojeños, inventaré una canción, Daniel Fasi, hermano mío, si es que me convida un mate, para que usted lo relate, hay un caballo en el dos, y la bendición de Dios, me lleva hasta sin zacate, yo decido así, sacate lo que tiene, me lo gano, lo ganan a mis paisanos, después de que usted nos va, que hay uno descante, memorial de mi destino, como siguiendo el camino, como buscando, lo hace simplemente, yo me llamo Daniel Fasi, o un servidor argentino, tiene razón caballero, si es que un valsecito criollo, anda tallando en la noche, adentro del corazón, es la segunda jornada, que vive Jesús María, de tanto mundo y poesía, gine, diáloga y tradición, Walter Cánchez y los jurados, señores Manuel de los Ríos y los jurados, Fabián Cone, con los retitos que abran de vez, y con su hijo, colaborador, Peter Romanotti, en las pinchas mi amigo Campero, en la boca de los poches, en la boca de los poches, arrancó el señor Legras, como se le va a estar acá, en la sala de los pies, vamos la mente a la vía, en la zona de los pantagones, del río Limpay, los bienes a la vía, los caras de la balanza, otro balanza, van a mano de julio, saludos y juanchos, fuerte el aplauso, señores. El aplauso de la gente, anda vibrando con ganas, mientras Melina y Ana, las valen del festival, en Isla Guaita presente, Andrés y el querido Mario, los gauchos que al escenario, traen mundo tradicional, y en un marcecito triunfo, el hermano Néstor Ramello, compañero en la jornada, habla y canta el corazón, y una guitarra que suena, poniéndole sus extensos, y dice el público bello, que viva la tradición, el festival de los niños, el cariño y la alegría, y vive en Jesús Navidad, nuestra gaucha tradición. Así es, mi vida que yo quería, desde la noche de la elección. Y este continúa, continúa, el verdaderoero, preparándonos, ya después, desde el escenario, los festivales tan poderosos, hoy en el programa, el año pasado, a partir de la actividad, a partir de la ciudad. A partir de la ciudad, a la mitad de la ciudad, a la mitad de la ciudad, a la mitad de la ciudad, que no digo, a la mitad de la ciudad. Y hoy, quito ver si pasa parte, de ser patrón, que es tan autónomo, y de muchos de los temas, que andan por ahí, sonando en algunas bandas, del momento, hay muchos disfrazados, del Rincón del Dó, el Trabajonado, de esa línea, del Esquilillo, de la lección Cruz de Clemen, ahí cuando uno llega, al Rincón del Dó, a la primera gente de la guitarra, como anunciando, la casa del Callador, después de los dolores. Y bueno, quito ver si estás, teniendo un capricho, hace un tiempo. Y si se ve, es que...